Andrea, tiempo de balance también en tecnología. Hace un ratito hacíamos con Carlos Zavala en cuanto a la ecología, también en tecnología. Fue un año, la verdad que explota, explota cada segundo más. Sí, y lo que van explotando son servicios nuevos o nuevas maneras de financiarse. La industria financiera por Internet está comenzando también a renovar, a innovar, y en la Argentina están empezando a tomar cuerpo todas estas cosas con las que uno se puede financiar a través de Internet. Un aspecto es el de las redes sociales exclusivas. Hace unas semanas habíamos hablado de la amplia variedad, y bueno, básicamente hay dos en la Argentina, una es Wimba y la otra es Prestario. ¿En qué consisten estas redes sociales? Uno postula para acceder a un crédito, en realidad para que aquellas personas que están en condiciones de ofrecerte un crédito se pongan en contacto con vos. Pero el primer paso los das vos. ¿De qué manera? A través de un seudónimo, publicas un proyecto y decís, necesito tanto dinero, para devolver en tanto tiempo y más o menos puedo pagar esta cuota. Y ponés el proyecto que tenés. Y ponés, claro, para refaccionar, salir de deudas, comprar un auto, comenzar un emprendimiento personal y demás. Las entidades que también están suscriptas a la misma red social van viendo cuál es tu necesidad. Y si creen que tienen algo para poder ofrecerte, empiezan a pedirte autorización para ya empezar a tener una negociación directa. Una negociación con vos directa. Hasta ese momento nadie sabe con quién sos, cómo te llamas, ni tus datos, porque uno también, junto al proyecto, pone de dónde obtiene los ingresos, si tiene relación de dependencia con recibo de sueldo, si está en blanco. O sea, todos los requisitos que generalmente suelen pedirte las instituciones financieras. Y a partir de ahí, de que vos permitís que te contacte esta institución, empieza la negociación entre las partes. Que puede terminar en que tomes ese crédito o no. Esto está siendo presentado como una de las herramientas futuras dentro de todo lo que es el mercado de préstamos y la industria financiera en general, porque dice, ya no van a ser necesarios ir a una sucursal. Quiero decir eso. Ya te, hoy internet te permite ya saltearte el banco, todo lo engorroso que es ese tema de papelería y demás dentro del banco, sino que haces todo desde tu casa con el ida y vuelta cuando justamente estas prestarios, estos sistemas, creen que vos sos lo suficientemente solventes o les interesa tu proyecto, tu historia. Es así. Y bueno, las empresas van ofreciendo todo esto con una serie de herramientas de seguridad y si al final se termina yendo al banco o a la entidad que ofreció el dinero, digamos, pero solamente para firmar y obtener el dinero final. Así que esta ha sido una de las cuestiones que más empezó a tomar forma en la Argentina. De hecho, entre las dos redes sociales que mencioné, se transaccionaron más de 1.500 millones de pesos hasta la mitad del año, lo cual habla de un montón... ¿1.500 millones de pesos? Sí, sí, se estuvieron moviendo esas cifras, lo cual habla de ya comenzar a arraigarse. En tiempos de balance, entonces, quizás esto es para lo que viene lo más importante. Esto es lo que más... Y la otra parte es el financiamiento colectivo. Esta posibilidad de... Yo tengo un proyecto, quiero publicar un libro, fotos, hacer una obra teatral. Está muy vinculado al mundo artístico y también hay una serie de plataformas. Ideame es una, Tumecenas.com es otra, Banana Cash es otra. Lo colgás ahí... Uno lo cuelga y la gente va aportando desde dos pesos en adelante. Yo te decía una cosa, Banco a Banana Cash. Sí. Por el nombre nomás. Sí, bueno, ellos financian básicamente cuestiones vinculadas con la actividad teatral, con la actividad artística. Entonces, ahí el financiamiento viene de terceros, o sea, de cualquiera de nosotros que estamos interesados en que ese proyecto se convierta en realidad. Y yo que tengo, por haber puesto dos pesos, veinte pesos, lo que fuera, una recompensa. La recompensa es que a lo mejor me pueda tener crédito si se trata de una película o un documental, cuando eso ya esté realizado, en un libro y demás. Que a lo mejor comparte una cena con un artista. Bueno, la variedad de recompensas es muy amplia. Según también el aporte y según el proyecto. Sí, y según el proyecto. Mirá que bueno. Bueno, una consulta de la gente que es, ¿llega la Navidad y circula más fuertemente el software dañino? Dañino, sí. Bueno, ¿qué se puede hacer? Bueno, todo lo que venimos diciendo sobre el tema de e-mails, de tener recaudos, sobre todo aquel correo no solicitado y demás, lo que hay que tener cuidado en estos tiempos, que también uno tiende a realizar más compras a través de Internet, es tratar de no usar aquellas computadoras que en casa son las que usan los hijos, sean chicos o sean adolescentes. Es decir, aquellas máquinas en donde se descarga mucha música o se ven muchas películas. O están más procliveas. O se usan mucho los sistemas de mensajería instantánea porque son... Y si tiene una sola computadora y el hijo casi que se la adueñe. Y hay que prestar mucha atención a que el sistema de seguridad esté actualizado, bien instalado, a tener filtros, a que en aquellos lugares en donde decidamos realizar una operación esté en la dirección de Internet, el HTTPS, que me ofrece más seguridad a la hora de realizar una compra, una transferencia, lo que sea. A mirar otras cuestiones de seguridad en la página como el candadito o las marcas y sellos de seguridad, que son aquellos iconitos que solemos ver que dicen, este sitio está certificado por... Y hay una serie de empresas que son las que homologan el buen funcionamiento. Y dan tranquilidad. Y dan tranquilidad. Y también muchas veces en la barra del navegador aparecen las barritas de colores. Cuando aparece la barrita de color verde, ya uno está teniendo la garantía de que ese sitio es seguro. El verde es bueno. El verde es bueno, el amarillo es dudoso y en el rojo mejor, pasemos de largo. André, ¿dónde te podemos encontrar y ver todo esto y mucho más que nos estabas contando? Las estas cosas en generaciona.com.ar, que allí generalmente los martes están los consejos de seguridad y también otros temas que tienen que ver con los usos de las nuevas tecnologías. Dale, buenísimo. Nos vamos ahora a hablar de la Feria del Libro. Bueno, hermoso. Es en la rural, no en Tecnópolis. Y de todo eso te vas a enterar acá.